Estamos contentos ya de haber terminado la temporada 2022, una temporada con muchas sorpresas, con muchas altas y bajas, pero creo que logramos salir adelante de todas las dificultades que tuvimos en el camino, ahorita ya estar de vuelta aquí en casa en Cuautla con este evento que se me hace excelente que reconozcan la labor de todos los jóvenes aquí de Cuautla y es bueno, simplemente seguir trabajando, seguir perseverando y aquí estaremos el próximo año nuevamente. El siguiente año, 2023, es un año muy cargado de competencias muy importantes a nivel mundial, tenemos Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Mundial Libre, Mundial Indoor, entonces hay que estar en las mejores condiciones, hay que seguir entrenando, preparándonos y tratar de seguir representando a México. Todavía un poco antes del Mundial de Atletismo en Oregon, que fue hace un mes aproximadamente, traía una lesión en la pantorrilla, te digo, gracias a Dios y a toda la atención que hemos tenido, logramos salir adelante, ahorita estamos en excelentes condiciones, estamos entrenando aquí con el profesor Carlos Ortega Carrasco, con el Club Coreo, aquí en la Unidad Deportiva y pues bueno, ya estamos echándole ganas y el próximo año va a ser de oro, primeramente Dios. Alejandro Cárdenas siempre ha sido el mejor referente del atletismo mexicano en cuanto a varones. Creo que vamos por un muy buen camino, hay que recordar que soy joven todavía, me considero una persona joven, un atleta joven todavía. Creo que tengo las capacidades para poder estar al nivel y batir el récord de Alejandro Cárdenas, pero bueno, todo a su tiempo, es una planificación, es un proceso y simplemente ir aprendiendo, adquiriendo experiencia, seguir preparándonos y ser muy perseverantes. Como te comento, hay altas y bajas, pero hay que salir adelante de todo esto. Sí, miren, realmente sí hay los ayuntamientos anteriores, bueno, administraciones anteriores, sí, un papelito ya, ¿no? Pero realmente creo que esta ha sido la administración que más me ha apoyado, se ha pedido el apoyo para competencias internacionales que tuvimos y el presidente municipal ahí estuvo al pendiente y se nos dio el apoyo, gracias a Dios. Creo que llevamos una muy buena relación y esperamos seguir así. Simplemente no se rindan. Como todos los chicos estamos hoy presentes aquí, somos, digamos, de lo más destacado de Cuautla, pero estamos completamente seguros que afuera hay chicos que igual están preparándose, están sobresaliendo en muchos otros ámbitos y esperemos tenerlos aquí nuevamente y tener otros chicos acá, ¿no? Simplemente que sigan persiguiendo sus sueños, que sigan trabajando y que crean que pueden lograr las cosas que se propongan.